¿Qué es la intervención de la psicogenostología? ¿Qué es la intervención de la psicogenostología? Así que de esta forma los invito a compartir los trabajos La primera expositora se llama María Cristina Cabrera Y va a presentar pejeces en escena El teatro como promotor de participación en personas mayores institucionalizadas Dicen que los silencios en el teatro Y en una exposición más Les voy a pedir el micrófono para invitar Buenas tardes Les voy a pedir si me acompañan a sentarnos cómodamente en nuestras butacas Lo más cómodos o cómodas que podamos Que si quieren y si se animan cierren un poquito los ojos Bueno Bienvenido el sueño Que respiremos profundamente Llevando el aire como a la barbega Y podamos Es una invitación en realidad Porque como yo estoy nerviosa Aprovecho y descanso Y va pasando el tiempo En realidad es A invitarnos A registrar nuestro cuerpo Tener un registro nuevo ¿No? ¿Cómo estamos sentados? ¿Cómo estamos apoyados en las butacas? ¿Cómo está nuestro cuello? ¿Nuestros pies? ¿Nuestros codos? Quiero escuchar Pero a la vez quiero ver ¿Quién habla? ¿Cómo habla? Si tengo los ojos cerrados ¿Puedo recordar a la persona que tengo al lado? ¿Sin mirarla? Bien Me gusta cuando responde Poder, poder Sí, está buenísimo Estamos hablando de participación Así que Bienvenida Bien Y la invitación es Simplemente A estar un poquito más En silencio Tuvimos mucha información Un día de De mucho trabajo De mucha gente Muchos expositores Que además traían a más gente ¿No? Se dan cuenta Cómo funcionan las redes Que nos encuentran con otros ¿Se animan a estirar una mano O la izquierda o la derecha Y Contactar con la persona Que viene al lado Ahí O atrás O se pueden armar Para que entrenan Ahí Eso Contactar ¿Se conocen? Sí 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 ¿Todos se conocen? ¿Quiénes se tocaron? Sí Ah ¿Y qué sienten? Cansar En este momento Dormite un rato No hay problema El tacto del otro Dice acá el compañero Qué lindo eso El calor de la mano ¿Qué más? Y aquí la sentadera Ven, mira la sentadera Podemos verte un poco Mové la sentadera del lugar Ahí está Bueno Nuestros trabajos han ido por esta línea En contactar con el otro Nosotros trabajamos En mi caso En una institución De larga estadía Llamada Residencial O Casa de Salud Que es tremendo Que ya vamos a hablar de eso Si quieren ¿Cómo? No se llama Exacto No se llama No, y más de costumbre Si quieras Para resabios Ah, ahí va Bien Porque no están todos saludables Ah Bien La idea es Nosotros hemos trabajado Con una herramienta artística Que es el teatro En relación Al encuentro grupal Posibilitando el encuentro grupal Y a partir de ahí Qué cosas se generan Con el otro Cuando me encuentro Cuando me miro Con el otro Y como no hay una edad Para hacerlo O por lo menos Desde donde partimos Uno puede empezar a hacerlo A los ochenta y pico O a los noventa O a los ciento cinco Porque para el encuentro Siempre hay tiempo Y desde ese lugar Partimos nosotros Ahí está aquí Que dice Mónica Yado Que dice Mónica Que nos invita a abrir los ojos A quienes Era el mismo que quedaba Con los ojos cerrados Pero con la boca Mía también Que siguió Al lado También trabajamos Desde la risa Y desde El respeto Por supuesto Partimos Desde una concepción Freiriana De que el encuentro Con un otro Nos invita A ser atravesados Por el otro Si no es Casi imposible Por lo menos Desde nuestra concepción De llegar al otro De educarnos Mutuamente Mediados Por el mundo Y en este sentido Es que Trabajamos Con la herramienta Escénica Mi trabajo Voy a empezar Al revés Porque ya hablamos Casi toda la tarde De Presupuestos teóricos Que si quieren Después Lo pueden ver En el trabajo O en la presentación De PowerPoint Pero voy a Empezar Con el final Que es Lo que motivó El trabajo Y es Son tres viñetas El análisis De tres viñetas De la práctica Mi trabajo Es en una institución Geriátrica Como les decía Desde hace Siete años Doy clases De teatro Mi otra profesión Además de la psicología Tiene que ver Con el teatro Soy actriz Y fui convocada Para trabajar Con personas mayores Sucede que No tenían idea De la población Por la que iba a trabajar No sabía Que podía enseñarle Y Descubrí En el encuentro Que si Había mucho Por aprender De ambos lados Y Bueno Las tres viñetas Tienen que ver Con eso Hablo así Pausadamente Pero Porque estoy muy nerviosa De eso Aunque me parezca Nunca hablo Tan pausadamente Bueno Y La gente Sabe que Nunca hablo Tan pausadamente Pero bueno Es como para instalar El clima Es para el clima Pero que nos reímos Y nos aflojamos Bueno En las clases En los encuentros Hay mucho encuentro Hay mucho Contacto con el otro ¿No? Desde un lugar De respeto De cuidado Eso también Nos posibilita Empezar a conocer Al otro Entablar Grupalidad Entablar Confianza ¿Sí? Cooperar Con el otro Conocerme Con el otro ¿Sí? Dejarme atravesar Formar red Con quien Voy a producir Una obra de teatro O lo que sea Y como les decía Estas tres viñetas Tienen que ver Justamente Fueron elegidas De acuerdo A lo que yo considero Arbitrariamente Porque total Iba a presentar yo Claro Entonces La idea es Tomé una primera viñeta Que tiene que ver Con un trabajo grupal Que hicieron Estas personas Ahora sí Voy a poner Una Te voy a pedir Seguí, seguí, seguí Vos seguí, seguí Agarrá la bajada Ay, pará, pará Más para atrás Más Atrás Ahí Ese es el contexto De intervención Yo sé que hay cosas Que no se leen Y les juro Que en mi computadora Se leerían Pero bueno Son cosas que pasan La población Con la que trabajo Es Tienen edades Entre 79 Y 98 años La carga horaria Es de dos horas Reloj Dos veces por semana Trabajo con Herramientas Lúdicas Teatrales Dramáticas De De juego De mucho juego Partiendo también Desde un concepto De que Uno cree que Los viejos No juegan ¿No? O que Si los viejos juegan O juegan como niños O hacen pavadas De viejos Ni una cosa Ni la otra Las personas Deberíamos jugar A lo largo De toda nuestra vida Y las personas mayores Deberían tener el permiso O propiciarse el permiso Y creemos Que a partir del empoderamiento De la participación De tomar la identidad De sí De construirse O reconstruirse Como sujeto Es que La persona Puede empezar A permitirse Determinadas cosas Hasta ahora Muchas veces No exploradas Como tiene que ver El teatro O el juego ¿No? ¿Qué más? A ver Bueno Les voy a contar Un poquito De las viñetas Así después Si podemos Meternos en lo teórico Una de las viñetas Tiene que ver Con la conformación Grupal ¿Por qué la tomé? Porque Fue la primera Presentación Que estas personas Hicieron Conformaron Una murga La murga Se llamaba Estamos hablando De una institución Geriátrica La murga Se llamaba Hoy no me baño Mañana sí Sí Ah, perfecto Bien Bueno Como verán ahí Lo que me permitió A mí En la observación Fue Poder Ver O visibilizar La conformación Grupal Empezaron A relacionarse Como un colectivo A trabajar En conjunto Bien Y se dieron Diferentes niveles De participación Muchos No No cantaron Muchos No escribieron La letra La hicieron ellos Que es parte De lo que yo tomo Para la observación Otros Hicieron vestuario Otros Solamente Se pusieron En el traje El día De la muestra Para que Les viera La familia Y eso también De participación Y Y en ese sentido Considero Que bueno Como en el teatro No hay una sola Forma De trabajar O de participar O de estar O de cooperar Con el otro En esta instancia Grupal Tampoco Hay muchas formas De trabajar Con el otro O para el otro O para una tarea En conjunto En ese sentido Bueno El grupo Era parte De un instituido Porque estaba Como parte De la institución Geriátrica Y Y entendemos Que a partir De ese momento En esa conformación De un grupo De ese colectivo Que estaba En relación Pasó a formar Parte De un grupo Instituyente ¿Por qué? Porque empezó A narrarse Y a narrar Otras cosas Ellos A partir de Los ochenta Y pico De años Empezaron a hacer Algo distinto ¿Qué quiere decir? Que No No envejecemos Como vivimos Por ejemplo ¿No? Y que también Uno puede Tener un proyecto De vida Aún Estando En una institución Residencial ¿Qué más? La segunda viñeta Porque si no No me da el tiempo Esta es Para mí fue Maravillosa ¿Por qué? Porque Aquí se hizo Una obra de teatro Un texto De un autor nacional ¿Qué pasó con esta? Les cuento Porque es maravilloso Que lo pasó Fueron En una En una exposición Fueron A hacer La teatralización En la institución Geriátrica Y como era Parte de un evento En determinado momento Pusieron la música El evento Continuó Y la La escenificación Que se estaba dando Se cortó Bien Si comieron Pasó toda la fiesta Al otro día El grupo Se presentó Ante la directora De la institución A reclamar Porque no les habían Dado el espacio Porque les habían Sacado El lugar Y para mí Más allá De toda La frustración Que tenían Como grupo Para mí Fue vital Porque a partir De ese momento Ellos Empezaron Realmente A sentirse Pertenecientes A ese espacio Y a defenderlo Aún En una En una Situación De vulnerabilidad Como es Una institución Como puede llegar A serlo Bien Por eso Para nosotros Es vital Este momento Lo entiendo Como un punto De quiebre ¿Por qué? Porque también A mí Como coordinadora Me significó Un cambio De lugar Tuve que empezar A trabajar Desde otro lugar Como ser Co-constructora Con ellos De lo que estábamos Realizando Ya Dos minutos La última viñeta Monólogo Nosotros Trabajamos Colectivamente E individualmente ¿Por qué tomo Una instancia Individual Para el análisis? Porque Como hoy Empezamos a trabajar Esta Esto que les Les estaba exponiendo Que tiene que ver Con nuestro cuerpo Que es el Habla de un cuerpo Grupal Como una Como una máquina Que genera Sentidos Y a mí Me resultó Bien interesante Esa apreciación ¿Por qué? Porque el grupo Tiene un cuerpo Es Forma un cuerpo Pero también Cada sujeto Que compone Ese grupo Tiene un cuerpo Y una corporalidad Entonces En este sentido La persona Tomé a una persona Sola Porque es reflejo De lo que Ocurrió Con su cuerpo El teatro Muchas veces Nos invita A narrar Historias De otros Otros cuerpos Y en este caso Con esta persona Ocurrió Justamente eso Es una persona Que desde Hacía Más de dos años No se la veía Caminar por sus propios medios Estaba con pastores Estaba con pastores canadienses Y pasó a usar Una motito Ante una solicitud De un trabajo De creación De monólogos Que tenía que ver Con una línea O dos líneas Nada más De texto De un personaje Que consideraran Importante Para sus vidas Esta persona Hizo ocho minutos De monólogo Sobre la vida De Nerón Interpretando a Nerón Lo interesante Fue que En escena Este Nerón Que hacía Dos años Que no se paraba Dijo su monólogo De pie Entonces No es La panacía Ni es La iglesia universal Con todo el respeto Que se merece Porque es algo teatral Pero Lo que nos sirve El ejemplo No salva No salvamos Pero Para lo que sirve El ejemplo Justamente Como para poder Pensarnos Que muchas veces Cuando narramos Cuerpos Nosotros Como en la construcción En nuestra reproducción De los prejuicios De vejez También Los narramos Desde nuestro propio cuerpo Y a veces El teatro Nos puede invitar A narrar Desde otro Entonces El cuerpo Cobra otra dimensión Bien Y me voy Muchas gracias 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 Que complicado Que estuvo el silencio Ese Pero Estamos en pleno Momento espiritual Para acceder A esa otra dimensión Nos estamos entrando Ya Estamos entrando En 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 clima Estamos trabajando De una perspectiva multidimensional Así que Vamos a ir Bueno Continuamos Con el segundo trabajo Está a cargo De Soledad Acevedo Y se llama Una herramienta Para la provocación De transformaciones El dispositivo Grupal De Mediación Artística En práctica De intervención En la vejez Bueno Buenas tardes A todos Gracias Por estar acá Les voy a proponer Ah Se sorprendieron Les voy a proponer Escuchar La siguiente frase Que me ayuden A continuar Las arrugas De la piel Son Ese algo Indescriptible Que procede Del alma Es una frase De Simón de Boba Me gustaría Que alguien Pueda contarme Que no resuena O como continuaría Con esta frase Las arrugas De la piel Son ese algo Indescriptible Que procede Del alma Que resuena Que piensan Cuando Cuando Escuchan esto A mi me parece Que el alma Va Envejeciendo A ese cuerpo Y por lo tanto Se revela A través de O el cuerpo Envejece El alma O sea Que es un Envejecimiento Que se hace En esa unidad Que es el ser humano No envejece Solo el cuerpo Sino Hablando de Envejece En los términos De crecimiento ¿Verdad? ¿Alguien más? Yo no creo De ninguna manera En el alma En el alma Envejece Tengo muchas experiencias Con gente De adulto mayor O como se llame Adulto mayor No sé ustedes En psicología Como lo llaman O gente grande O ya que sé Persona mayor Yo también Persona mayor Ya pasé Determinada Esa edad Que ustedes dicen El alma Envejece Las arrugas Aparecen Por el tiempo Pasa Y la experiencia Nos marca Yo no puedo Tener 20 años Y la experiencia Que tengo ahora No puedo tener La de ustedes Chiclinas Y la experiencia Que tengo ahora Y lo que yo haría Con esa cara Con esa experiencia Lamentablemente Ya no está En mi casa Pero Los que tengo Los que saben Yo está pasando Mucho Muchas gracias Bueno Para mostrarles Un poquito Que es lo que Hacíamos En un grupo De intervención En el cual Lleva adelante El año pasado En el 2017 Y les cuento Algunas de las cuestiones Que algunos De los que surgió Cuando Les convocimos A estos compañeros Que pensaron Acerca esta frase Algunos decían Que les entristecían Otros decían Que son Son el mapa De vida Restatando La historicidad Y otros Hablaban por ejemplo De la extrañeza Que sentían En relación Al propio cuerpo Por ejemplo Miran lo que decían Bien diferente A lo que traían Ustedes dos Una compañera Al grupo Cuando me miro Al espejo Digo ¿Quién es esa vieja Horrorosa? Me daría tanto palo Por eso Detesto que me saquen fotos Bueno Porque yo trabajo En grupos A partir del año 2015 Empecé a trabajar Con un proyecto Autogestionado De diagramación Y coordinación De espacios grupales Que en un comienzo Comenzaron Haciendo espacios grupales Dedicados A la estimulación Cognitiva En aquel momento La pretendía Que iba a llevar Al sujeto adelante Y que lo iba A potenciar En su autonomía Nosotros mismos Éramos las que Con mi compañera Natalia Con la que trabajamos Las que construíamos Las demandas Del grupo Pero sucedió La sorpresa De que el empoderamiento Grupal Y la pertenencia Grupal Empezó a cuestionar Nuestra propia práctica Entonces el grupo Empezó a elaborar Sus propias demandas Y a diseñar Además Sus formas posibles De darle Respuesta singular A ella A partir de eso Empezamos a ver Cómo el sujeto A entender al sujeto Desde el tramado Desde el cual es parte Y desde Del cual produce Y del cual es productor Ahí decidió Traer la diplomatura Y bueno Aún mayor El cuestionamiento Acerca de la noción De sujeto Desde donde trabajaba El cuestionamiento A cómo llevaba Adelante mis prácticas A nivel ético Y metodológico En ese contexto Comienzo Con la intervención Que es una intervención Que supervisé Con Carmen de los Santos La institución Que elegimos Para la intervención Tratamos de que fuera Una institución Que resultara desafiante Y elegimos Una institución Donde A nivel institucional Encontrábamos Como ciertas rigideces Por ejemplo Dificultades A la hora De contactar Con secretaría Por ejemplo Para proponer Algún cambio De horario Para difundir Actividades Y también Es importante decir Que es una institución Con bastantes aspectos Conservadores ¿Esto qué quiere decir? A ver Históricamente Esta institución Se conforma A partir de un sector De un mismo sector De jubilados De un mismo rubro Pero por diferencias Ideológicas Se separan Y este grupo Queda como alineado A El modo de pensamiento Más conservador A nivel grupal Lo que veíamos Era un modelo Tradicional De envejecimiento O sea Como el grupo Apegado A lo que es La vejez En relación Al describe Bueno Ahí nos planteamos La intervención Con el objetivo De evitar Un espacio De reflexión Grupal Que propiciara Narrativas Identitarias Alternativas Y dentro De esta intervención O sea Por los resultados De esta intervención Este trabajo Para llevar adelante El trabajo final El cual Supervisión De México Con Alejandro Guevara El trabajo final Tuvo la intención De reflexionar Teóricamente Acerca Del dispositivo Grupal De mediación Artística En las prácticas En la vejez Para la construcción De narrativas Identitarias Alternativas Un poquito De cuento Cómo trabajamos Nosotros A nivel Grupal Usamos Un dispositivo Grupal En formato De taller Con la utilización De mediadores Artísticos Los que utilizamos Específicamente Son Literatura Y Cineforo Y lo hicimos A partir De un enfoque Narrativo O sea Basándonos En las historias De vida De las personas Desde el plano Del contenido Pero también Desde el plano De la construcción Del relato Ahí sobre todo Nos basamos En los aportes De Villar Acerca De las metas Narrativas O sea Cómo las narrativas Sociales Prevalentes También generan Efectos En las narrativas Autobiográficas O sea Lo que nosotros Decimos Sobre sí mismos Y lo que los demás Dicen Y cómo eso afecta Cómo nos vemos Desde el plano De lo cualitativo De lo cualitativo Se utilizó Un cuestionario Que diseñamos Con el equipo De intervención Para evaluar Cuáles eran Las representaciones Sobre la vejez Que tenía el grupo Que lo aplicamos Tanto al inicio Como al final Para ver si había Recorrimiento Subjetivo Bueno Básicamente Usé viñetas Y los resultados Del cuestionamiento Para reflexionar En torno a tres ejes Uno es Vejez y envejecimiento Acá lo que hice Es un poco Para contarles así Le cuento un poquito rápido Porque tengo miedo Que no me hay tiempo El primero Es un análisis Genealógico Acerca de las Narrativas Prevalentes En los modelos Hegemónicos Sobre la vejez Que están como Bueno Ya hoy lo dijeron Algunos compañeros Como muy vinculados A lógicas reduccionistas Y biologisistas Y después utilicé Otros aportes Para pensar la vejez Como son El paradigma El curso de la vida Lo pensé sobre todo Desde el plano De que el paradigma El curso de la vida Realiza aportes En función A dos conceptos Que están buenos Para pensar la vejez Que son el deseo Y la idea del proceso La gerontología Crítica Y la postgerontología Las cuales Un poco nos muestran Las relaciones De poder Que se dan En torno A los juegos De poder Que se dan En torno A la vejez Y otro concepto Que es la praxis Como un movimiento Emancipador Y después utilicé También El aporte Del análisis Narrativo Para pensar La identidad En la vejez Esto que les decía Sobre todo De cómo Cuáles son las condiciones En las cuales Los sujetos Construyen Sus propios relatos Sus propias historias De vida Bien Ese es uno De los puntos Que trabajé En el trabajo final El otro Es el concepto Expositivo Y cuando tomé Desde la corte De Foucault Pensándolo Desde su carácter Estratégico En relación A cómo genera Un juego De poder Y saber Y cómo es Una manipulación De fuerzas Y desde Benes Lo trae Como una máquina Para hacer Ver Y para hacer Hablar Por lo tanto El dispositivo Está como compuesto Por líneas De enunciación De visibilización Y de subjetivación Y cómo Cada dispositivo Distribuye A su vez Lo que es visible Y lo que es invisible Para pensar también En el dispositivo Tomé también Los aportes Del análisis Institucional Y O sea El aporte Del análisis Institucional Tiene que ver En cómo En pensar En cómo La misma institución Genera Subjetividad Y por último Uno de los autores Que tomé Para Para el concepto Dispositivo Es un francés Que se llama Gertard Que pensando En el dispositivo Como aparato Como máquina Lo toma Como herramienta Para la provocación De transformaciones Y acá es donde Nosotros vimos Que el dispositivo Grupal Generó un espacio Para la escucha Para la resignificación De la propia vida Y movimientos Y movimientos instituyentes Así como Traía Cristina Hoy Desde el eje Que trabajé En mediación Artística Bueno Yo pensé El arte En realidad Pensarlo Como herramienta No tanto No tanto Desde la producción Artística En sí Sino En lo que En lo que La posibilidad La posibilidad Que genera La experiencia Artística Pero sobre todo Es hincapié En lo político Del arte Esto Acá Dos autores Plantean Ranciere Por ejemplo Plantea Que la obra De arte Genera Una nueva Sistematización Del mundo Ajena A los significados Y a los sentidos Disponibles Habilita Lovedoso Cuestiona El orden Dominante Y hay un autor Que me parece Interesante Compartir Lo sexto Que plantea Que Uno de los Desafíos De las prácticas Artísticas En el sistema Actual Recibe En que se Constituyan Como dispositivos De criticidad Que cuestionan El orden Dominante A través De la generación De modelos Alternativos Que también Promuevan Colectivamente La producción De nuevos sentidos Y nuevas producciones Subjetivas Bien Finalmente En realidad Nosotros Lo que vemos En el grupo Es que Se generó Un cambio En las normativas En realidad Pero Siempre En una dialéctica En donde No sabíamos Que es un grupo Fuertemente Conservador Y una institución Fuertemente Conservadora Yo lo compartí A algunas nietas Porque bueno Me pareció Como Los remitos Al trabajo Para eso Pero Encontramos Por un lado La apertura Reflexiva Del grupo Y después Seguida Como una especie De movimiento Dialéctico Otra vez El cierre En Lógicas Conservadoras Lo que nosotros Nos preguntamos Por ejemplo Es ¿El grupo Puede sostener Un cambio Total De las representaciones Subjetivas Asociadas A la vejez? Porque en realidad Son representaciones Que están sostenidas Desde la institución Y desde las metanarrativas A nivel social También Una forma particular De ser viejo En realidad Yo mostraía Como que era muy común La asociación De la vejez Y la enfermedad Algo que no se discutía El viejo Como asexuado Por ejemplo Algunas de las cuestiones Que sucedían Bien No sé cómo estoy En tiempo César Mostrarme el panel Cinco minutos Me queda Idea de eso Bueno Les quiero compartir Les quiero leer Amos No No hay necesidad De ambos Les voy a leer Como un pasaje De mi trabajo Dice así Rita nos acompañaba Desde el 2015 En los talleres De estimulación Cognitiva Nunca nos dio Un beso Como saludo Lo negaba Legando Este buena Contagiarse De enfermedades Virales A partir de haber Sufrido tuberculosis A los nueve años Según dice A raíz del contacto Con otro contagiado Solo parece Tener cerca A la iglesia Y a Dios El grupo Respeta su posición A nadie parece Llamarle la atención Su postura En la institución Rita se siente Pómoda Comúnmente Uno pasa por la secretaría Para ingresar Al salón Del taller Y es una excepción Cuando cansadamente La secretaria Levanta la cabeza Para gozar Un hola Entre una sonrisa Caricatureca Rita un día Se cuestiona Acerca de qué movimiento Genera para acercarse A otros Y qué barrera Se interpone Para que otros Se acerquen a ella Se angustia Y al final del encuentro A su compañero Una abraza Y Rita se deja abrazar A tiempo A tiempo A tiempo Rita Saluda Elegiblemente Por un beso Cuando va Y cuando viene Añadiendo Esto ya lo cambié Lo primero que pensamos Con mi compañera Fue ¡Uf! ¡Qué bueno! Salvamos a Rita Y ahora besa Pero En realidad Mi trabajo Termina en un Cuestionamiento A mi propio trabajo En donde me pregunto Si el dispositivo Lo mismo En tanto habilita Determinadas líneas De enunciación Y de visibilización No fue también Lo que generó Esa apertura O sea Lo que quiero decir Esa apertura reflexiva O este cambio Que tuvo Rita ¿Se le dio al dispositivo O no? ¿O el mismo dispositivo No es el que generó Es eso A ver Por ejemplo Yo me pregunto ahora Si las respuestas Que me dieron Los dos compañeros También no están Intercedidas En que estamos En un En un espacio Particular Como es Facultad de Psicología Preguntándonos Acerca De que apertura Podemos Visibilizar Para pensar A la vejez O sea De como el dispositivo En si mismo También está bueno Cuestionarse En que medida También genera Ciertos juegos De poder Que también habilitan Determinados discursos Incluyen otros Para terminar Bueno Nada Había también Una frase Que no me da tiempo Para compartir Pero básicamente Decirles Que bueno Que la reflexión Debería Rondar En torno A qué condiciones De posibilidad Que nosotros Como profesionales Generamos Para que Los sujetos Puedan desplegar Sus condiciones De libertad Eso No sé cómo Tiene tiempo ¿Cómo andamos Llegamos hasta acá? Llegamos hasta A Love Supreme Ensemble Miren que con ese nombre Y con esa pronunciación Yo solo espero Yo lo único que espero De ese grupo En particular Es que suene El mejor De como yo pronuncio En inglés La cosa Pero con ese nombre ¿Saben? Después les voy a contar Si supongo que alguno Sabe de dónde viene Ese nombre Pero yo lo intuyo Bueno, continuamos ¿Saben que mientras Estaba leyendo Los trabajos Me di cuenta De esto De que Nadie es totalmente Sano Y nadie es totalmente Enfermo Como cada uno De nosotros Tenemos nuestros aspectos Más saludables Y más patológicos Me di cuenta Porque tenía Una dificultad tremenda Para ver las letritas Chiquitas Y ahí es cuando Lo materialicé Bueno Tercer trabajo Es ella Pero ahora La vamos a ver La compañera Se llama Analia Erramuspe Y va a trabajar Sobre la intervención Psicomotril Como experiencia Preventiva Terapéutica Para personas mayores Y viene De la ciudad De Salto Así que Bienvenida La compañera Y vamos a ver Cómo es su trabajo Con personas Mayores En el interior Bueno Muchas gracias Por la presentación Y ahora les voy a pedir A todos Que se paren Seguimos Para que no se doran Y les voy a decir Tres palabras ¿Está? Cada uno de ustedes Va a elegir Una de esas palabras Beso Abrazo O lengua Están ustedes La elección No sé con qué La van a reaccionar No es mi problema Avance Carlos De la elección Voy a tirar la pelota Agarrazo Agarrazo Por favor Muy bien Bueno Ahora Quien agarra la pelota Va a decir Va a hacer La acción De la palabra Que eligió A alguna de las personas Que estén Acerca A ver Bueno ¿A quién más a abrazar? Exclusivamente Ahora ¿Vos tirále la pelota A otra persona? ¿Vos tirále? Voy Voy Pasar Lengua Parate, Leda, parate ¿Puedo ver qué hicieron? No, ahora vamos a ver ¿Quién más? ¿Uno más? ¿No? ¿No? ¿Le crucen los brazos? ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¿La palabra que le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¡Para que sea el motógrafo! ¡Para la foto, para la foto! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo y beso las dos cosas! ¡Muy bien! Bueno, la idea es que pudieran vivenciar uno de los juegos que realizamos en la intervención psicomotriz con las personas mayores en Santos. Y contarles que la intervención surge porque en Santos, por videoconferencia, fuimos tres de las estudiantes que cursamos la diplomatura. Dos psicólogas y una psicomotricista que están acá, mi compañera, Ana Paula y Agustina. Y, bueno, teníamos contacto con la directora de un centro de la Arquistadía que tiene formación en... es instructora en red de Quillova. Y ya nos había planteado la demanda de poder tener alguna intervención en la residencia. Y, bueno, esa práctica fue en el marco de la práctica de la diplomatura. Y, por otro lado, nosotras tres nos propusimos otra intervención que es la que aún sigue teniendo lugar en Santos. Que son talleres para personas mayores de 60 años, que son con una frecuencia de una vez antes. La experiencia que está enmarcada en la práctica era un encuentro semanal todos los sábados de mañana en el residencial. Y las características del grupo eran todas mujeres, 11 mujeres de entre 70 y 80 años, con una dependencia funcional leve y moderada. Bueno, en los talleres que aún seguimos realizando con mis compañeras, tenemos dos grupos. Uno en el turno matutino, que también es una frecuencia mensual, todos los sábados. Un grupo que lo armamos con personas, con mujeres y varones de entre 70 y 80 años, que tienen un nivel educativo de primaria completa o incompleta. Y cuyas ocupaciones han sido oficios, labores, el cuidado de otros. Y como característica que vemos de ese grupo, es un grupo que se entusiasma con las actividades propuestas de una manera homogénea. Como que todos comparten el mismo sentir por las actividades que les proponemos, tienen un trabajo colaborativo de disfrute y de extensión. Por otro lado, los sábados por la tarde tenemos otro grupo que está conformado por solo mujeres de entre 60 y 70 años de edad, cuyo nivel educativo es terciario, proveniente de las áreas de la salud y de la educación. Y es un grupo que se diferencia porque es mucho más exigente, mucho más desafiante, no se exige, ¿no? Otras propuestas nos dicen, no han dicho, ay, bueno, esto no era lo que yo esperaba. Han dicho, no esperaba esto, quería algo más cognitivo, de estimulación cognitiva. Ha habido casos que han dejado de ir, por ejemplo, y también respetado porque la idea es que la participación surja desde el deseo, ¿no?, de querer ir al taller. Y, bueno, se nota mucho más la ansiedad, esto de que cuesta un poco más esperar, respetar los turnos, respetar la palabra del otro, ¿no? Son mujeres muy ansiosas. Bueno, cómo miramos la intervención desde el paradigma del curso de la vida y la noción de sujeto complejo. Pensamos, bueno, que la vida es un proceso continuo. Bueno, también nos proponemos ver, decíamos, por qué son todas mujeres las que vienen a los talleres, ¿no? Y en realidad es por esto que sucede, de la feminización de la género uruguay, que tiene que ver con la expectativa de vida que aumenta aún más en las mujeres que en los varones. Todas viudas. Todas viudas. Todas viudas, ¿no? Todas viudas, ¿no? Todas viudas. Todas viudas, ¿no? Todas viudas. Todas viudas, ¿no? Algunos valoros que tenemos también son viudas. La diferencia que se da, por ejemplo, es que ellos van buscando novia en los talleres. Y ellas, no. Ellas hablan de miajes. Los malos viejos verdes, ¿no? No, no. Tuvimos uno que como consiguió novia fuera de los talleres, no fue más. Allá conseguía fuera lo que necesitaba. No voy a comer. Este... Bueno. ¿Qué más? Esa es la campaña. Bueno, también tú, como que, cada vez que pensamos en cada uno de los talleres, pensamos en esta construcción, desde qué lugar se ven y se piensan y se sienten estas personas que participan de los talleres. Entonces, como central tenemos la herramienta de juego en la intervención, que consideramos nosotros, ¿no? Que afecta directamente la dimensión físico-motora porque hace que uno piense, bueno, y sienta cómo es este cuerpo, ¿no? Que me ayuda a comunicarme con los demás. Es un cuerpo torpe. Es un cuerpo que me habilita. Es un cuerpo que lo disfruto. Yo tengo contacto, me permito el contacto con los demás, ¿no? El tocarme, el besarme, el abrazarme. Este... Y bueno, y más allá de que trabajamos directamente con las funciones psicológicas superiores. Y bueno, y también tenemos como tuvimos y seguimos teniendo como desafíos cuestionarnos y pensar nuestros propios prejuicios sobre la vejez y los prejuicios que tienen las propias personas mayores sobre su propia vejez. Este... También el proyecto de trabajo interdisciplinario nos implicó pensar que el trabajo tiene que ser un trabajo colaborativo y cooperativo donde las disciplinas suman, ¿no? Este... Nos pasaba que entre nosotras teníamos que pensar, por ejemplo, el manejo y el control de la ansiedad, ¿no? Porque, por ejemplo, en las residenciales estaban todas las personas sentadas y como que a uno... Yo, que no tenía el tipo de trabajo que tenía Ana Paula, como que me daba ese miedo, ¿no? Ay, se va a caer. Ay, no llega la pelota, se la alcanzo, ¿no? Y Ana Paula me enseñaba y me decía, no, esperá, esperá, confiá, dejá que ellas puedan, ¿no? Y... Y... Si vemos que va a pasar algo que va a correr riesgo, este... Sí, ahí te venimos y ayudamos. Pero no, por suerte nunca pasó nada. Y después, por ejemplo, también, este... Pasó que un día tuvimos que hablar sobre duelo, que llegamos con toda una propuesta armada, y... No. Eh... Había fallecido una de las residentes en el residencial, y bueno, ahí tuve que... Que sacar el... El cuerpo yo. Y este... Y ponerme a... Ponernos a hablar sobre el duelo, sobre la muerte, sobre la propia muerte, sobre los miedos... Bueno, y otro desafío es este de pensar propuestas innovadoras para las personas mayores, porque nosotros decíamos... ¿Qué van a querer jugar, no? Nos van a decir, ay, nos van a decir, jugar con las niñas, ¿qué van a venir a jugar vosotras? Pero no, en realidad, no nos han planteado nada de eso. Este, bueno, ¿qué buscamos con esta propuesta? Integrar las dimensiones corporal, afectiva y cognitiva, poniendo énfasis en las potencialidades y competencias de las personas desde una mirada de envejecimiento positivo. Se pone el foco en el cuerpo y su movilidad, sus significados y su representación para cada sujeto. Esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo vivo mi cuerpo? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Lo miro? ¿Es un cuerpo que disfruto? ¿Es un cuerpo que me obstaculiza? ¿Que estorpe? ¿Que no me permite tener un contacto con los demás? La noción de esquema corporal y autoestima en la vejez están directamente relacionados con la imagen que se tiene del propio cuerpo, cómo es vivido, cómo es sentido, si es un cuerpo que acompaña el deseo de ser, sentir, pensar y actuar, o es un cuerpo que frustra, que entristece y que limita. Nos pasaba que esto de los prejuicios que uno tiene, ¿no? Estaban todas las personas mayores de residencial sentadas en un living y decíamos... Nosotros como profesionales teníamos la necesidad de despertar eso, ¿no? De que se moverá, le gusta nada, esto que traemos, bailar, moverse, ¿no? Y sí, sucedía. Muchas igual te ponían de antemano y decían, no, ya no me puedo mover. Pero después, cuando estaban en la dinámica, era automático. O sea, se paraban y bailaban. O cuando hacíamos el reglamento de los intereses, que más bien tenían que ver con lo culinario, con, no sé, recetas, con cosas de su vida, ¿no? Con música, también tuvimos que hacer, hicimos un juego que era tararear la música y las demás tenían que adivinar. Y también, ahí pintaba baile y separaban todas las que podían, que separaban y bailaban. Y ahí vos decías que como no era que no te voy a parar, no era que la cadera, ¿no? Que la rodilla, que... Bueno, todo eso queda de lado porque aparece esa motivación y ese deseo que estuvo siempre ahí. Bueno, en la residencial nos pasó que... Veíamos que, bueno, que las actividades del día a día estaban relacionadas con las necesidades básicas como higiene, alimentación, la medicación y el relacionamiento con las familias de quienes visitaban, ¿no? Las residencias. Bueno, el espacio estaba dispuesto, había solamente un televisor y cada una de ellas realizaba lo que tenía ganas, una leía, otra cocía. Y, bueno, como evaluación de esa intervención pudimos ver las mejores en el movimiento, en el lenguaje, la socialización, las funciones psíquicas superiores, a nivel vincular, que es lo que más destacamos, un mayor relacionamiento entre los residentes y de ellas con el personal que las atiende. A la hora de conversar sobre distintos temas, notaban mayor apertura por parte de las personas residentes. También pasaba que las enfermeras que las atendían no las veían como mujeres que podían pensar sobre su propia vejez, ¿no? Este, un día que hicimos una dinámica, aquella de las preguntas, antes de hablar, ¿sabés de qué? Este, de mi propia vejez, ¿cómo, si alguna vez pensé en mi propia vejez, ¿no? Y, claro, las enfermeras y la cocinera estaban en otros lugares, y después nos devolvían esto, ¿no? Que decían, ah, yo no podía creer que fulanita se decía lo que decían. Claro, con ellas nunca se propiciaba ese encuentro de hablar de esas cosas. O sea, era como lo que hablaban eran de otras cosas, no sé, lo que pasaba en la tele, o... Pero no sobre su propia vejez, sobre sus miedos, sobre la muerte, sobre... Y se asombraban de lo que eran capaces de decir las mujeres. Bueno, y después, en los talleres que aún tenemos, que estamos llevando a cabo, las mujeres que participan llegan a través de la disfunción que se ha hecho por medio de comunicación y redes sociales. Son minorías quienes llegan por el interés de sus familias en que ellas participen. Los motivos son varios, en medio de la soledad, de la tristeza, de la depresión. En cambio, los varones sí se han acercado a la propuesta porque el interés en que participen es de alguna hija o mujer, así como también son ellas quienes se ocupan de llevarlos, de inscribirlos, incluso a veces de pagar el costo del taller. Y bueno, eso a veces también hemos tenido que trabajar con ellos porque no les gusta. Ni siquiera saben que la hija... que hay que abonar, por ejemplo, y que la hija no es paciente. Este... bueno. Los discursos de ellos también son muy distintos. En ellas está muy presente la actividad social, los viajes, el vínculo con su familia, su viudez y el involucrarse en la crianza de sus nietos. En el discurso de los varones, prima su actividad laboral prejubilatoria, el vínculo que mantienen con sus familias, su actividad social, su viudez, el enamoramiento y el proyecto de formar una nueva pareja. Este... bueno, y otras cosas que han sucedido en los talleres. Se observa buena resistividad de la cultura de los juegos, la exposición física, mental y anímica para disponerse a jugar y a disfrutar. Cambios que se van observando a medida que ocurre el tiempo del taller a nivel físico, el manejo del cuerpo en el espacio del juego, cada vez más distendido, la postura cada vez más erguida, el equilibrio, animarse a tomarse de un otro para sentirme seguro, en el contacto que se establece con la mirada sotería, en un otro que también me mira, me presta atención y dice mi nombre, por ejemplo. Este... animarse a tocar al otro, dejarse a ser tocado, abrazado, besado. Este... Bueno, y también algo que es importante es el discurso de ellos, ¿no? Que cuando empezábamos los talleres decían, bueno, yo estoy acá porque el médico me dijo que tenía que tener alguna actividad para hacer y, o, bueno, yo, a mí me duele esto, a mí me duele lo otro, tengo este diagnóstico, ¿no? Y a medida que van pasando los encuentros, se va viendo un gran cambio. Bueno, en el grupo general ya las presentaciones que ya no incluyen estas características, ¿no? Del diagnóstico médico, sino su nombre, el motivo, por qué estoy acá, por qué decido venir, por qué elijo, por qué me gusta y por qué sigo viniendo y participando, incluso de pedirnos que de gustación sea quincenal. Y, este... bueno, hasta ahora no lo he perdido. Bueno. Como último, se impone un desafío a la sociedad en su conjunto que deberá afrontar el nuevo modelo demográfico con políticas públicas y innovadoras así como también con la formación de profesionales que aborden la temática de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva social integral y de hecho. Aplausos. 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 Bueno, buenas noches. ¿Están despiertos aún? Sí. Bien. Este... Compañero José Luis Correa, va a trabajar sobre envejecimiento en plenitud, la reglación como estrategia de intervención en psicogerontología. Bueno, adelante. Bueno, este... Yo suelo ser un poco curioso, pero... Voy a... A dirigirme primero a los agradecimientos. Yo, este... Entiendo que necesito agradecer en primer lugar a mi tutor, que fue el doctor Robert Pérez. Creo que no está acá presente. Bien. Este... Ha sido fuente inspiradora, producto de su formación en relación al campo de la psicogerontología, lo cual, yo como docente, docente en educación física, este... me ha hecho aportes muy significativos. Entonces, me parece que es justo recalcarlo, manifestarlo. En segundo lugar, agradecer a cada una de las compañeras y los compañeros docentes de cada uno de los módulos. Muchos de ellos están presentes. También quiero extender mi agradecimiento, porque han sabido también, con creces, nutrir la formación en un campo que yo no tenía, este... más que sentido común, digamos. O una asociación, digamos, puede llegar a ser el campo de la psicología social en relación a la recreación. ¿Se entiende? En tercer lugar, algunos alumnos que tengo que han venido. Este... son unas heroínas, porque debe haber cinco grados aproximadamente. y también, no es menor, a mis compañeras y a mis compañeros de Duplo Magno. Es verdad que estamos acá. En fin. Este... hemos integrado un colectivo muy interesante y vaya también el agradecimiento para ellos. Eh... Pero bueno, yo les decía que suelo ser un poco curioso y... o bastante, quizás. No sé cómo. Pero... Me gustaría saber cómo se recrean ustedes. Qué... qué... qué tipo de prácticas suelen hacer. Evidentemente no se recrean. ¿Cómo te llamás tú? Yo... Lilian Soravilla. Lilian. De Artigas. Bienvenida. Bueno, lo que yo participo, eh... en los talleres de agonismo viniendo, una vez por semana, donde vamos todas. Toda mi edad, más cada ochenta, más gente. No, no es un factor determinante de edad. Ah, sí. Y bueno, ahí se hacen que vienen sus actividades. Por ejemplo, eh... cuando la fiesta de San Juan se participa en la fiesta, en la calquilla, con todo, con mis trajes, con todo, la documenta, ¿acordes? Después se va a Brasil. Perdón. ¿Se escucha? No, no se escucha. Disculpe. Bueno, participo de las actividades de UNI3 en el taller de Armonía y Movimiento, que es una vez a la semana. Y ahí se hace... tiene mucha integración con otro grupo de Brasil que hace las mismas actividades. Por ejemplo, la fiesta de San Juan se participa en esas actividades, en ese día se hace un té, viene la gente de Brasilera, que tiene mucha dinámica y mucha... o sea, mucha energía para el baile. Y bueno, creo que todas las que tenemos problemas en la rodilla ese día nos olvidamos. Este... Después también, voy a los bailecitos de JUPAR, que es la asociación de jubilados, que a veces empiezan a las 100 y terminan a las 11 de la noche. A veces vamos y bailamos entre mujeres o... Y bueno, se hacen bailes, este... para diferentes eventos, como el día del abuelo, el día del aniversario de la sociedad. Y bueno, y después las fiestas familiares. ¿Te recreas bastante? Bueno, y me gusta escuchar música y bailar. Sí, tuve muchos ejercicios porque mi esposo era profesor de Educación Física, entonces la recreación también con el deporte, pero ahora no lo hago. Muy amable. Bien. ¿Alguien más que quiera estudiar? Sí. Bueno. Yo empiezo. Hago teatro. ¿Te asisteis? Sí, en el Teatro Municipal Tartos 6 Febrero, desde el departamento de Rivera. E intervengo en danza folclórica, pero valet folclórico municipal, que fuimos hasta Colombia. ¿Pero tú? Sí, a representar a Uruguay. Hago gimnasia dos veces por día. Soy participante de 2 y 3 también. Y desfilo como modelo, además de trabajar con otras personas mayores. Haciendo otras recreaciones. No, trabajar con otras personas mayores, enseñándoles a ganar su vida. No, no. No, no. Interesante. ¿Alguien más? Sí. Yo canto en un coro. Y canto. ¿Canta? ¿Canta sin el color de él? No. ¿Querés agregar algo más? No, canto en un coro. Hoy lo voy a cantar. ¿Canta grande también? ¿Canta grande también? Bien. ¿Tú te recreas? No, no, no. Subiendo cerros y bajando quebradas. ¿Cantías? ¿Cantías de sí? ¿Cantías de sí? ¿Entiendes? ¿Por aquí? ¿La cuestión me la quedaron? ¿Qué es una de esas? No. No tengo un régimen específico de divertimento. Es... Aquellos que caen, aquellos de mí. De ahí no me dicen mis amigos, mi grupo de colegas. Soy jubilado. ¿Qué me da? No puedo acantar. Bien, bien. Bueno, bien. Muy amable. Pero la curiosidad va a dar paso a las dudas. Porque la idea es, en este espacio, en estos breves minutos, sembrar dudas. No lo digo yo, lo decía un querido escritor galeano. Este... Y la idea es sembrar dudas para poder cosechar certezas. Entonces, les vamos a invitar a dar pie al rodaje. Ahí va. A los efectos de... Quiero aclarar que estaban animadas las... Pero la tecnología no llegó. Bien. Este... Porque claro, se la adelantan. Pero bien. Entonces, la idea del trabajo es que ustedes salgan de aquí con una suerte de interrogantes. Porque recrear... Digamos que hablar de recreación es bastante sencillo. Teorizar es más difícil. Y conceptualizar en recreación, que son dos conceptos diferentes, es aún más complejo. Y, por lo general, hay bastantes prejuicios. No solamente, como hemos visto a lo largo de la jornada, en torno al envejecimiento. Sino que también hay prejuicios en torno a lo que puede llegar a ser el campo de la recreación. ¿Verdad? Hablo de la recreación específicamente porque no necesariamente, por ser de educación física, puedes tener vinculación con la recreación. Sí lo tienes. Pero no es lo mismo. No es lo mismo el deporte, que señalaban por aquí, que la recreación. Son campos totalmente diferentes. Puede haber excelentes técnicos en recreación. De hecho, los hay. Y no ser docentes en educación física. ¿Verdad? Entonces, como les comentaba, por lo general, ¿se asocia la recreación con qué? No creía que se la van a llevar barata. Con el disfrute. Con el disfrute, sí, por aquí. Bien. ¿Si te recreas? Sí, sí, está perfecto. Con el disfrute. Si te vas a recrear y no hay disfrute, vete a ese lugar. Sugiero que te vayas. Bien. ¿Qué más? ¿Con qué se asocia? Por lo general. Disfrute. El ocio. Ah, bien. El ocio. El ocio. El hombre ya ha estudiado para hoy. ¿Él? El relacionamiento. Bien. La interacción con los demás. Fundamental. Muy bien. El disfrute. La interacción. El ocio, si me permitís, lo vamos a dejar para unos minutos más adelante, porque es algo más complejo, aún, para poder conceptualizar. ¿Por qué digo complejo? Porque hay diversidad de miradas, ¿verdad? Y cuando hay diversidad de miradas, por general, la construcción resulta más atractiva, más interesante, pero es más compleja, ¿verdad? Así como vieron en el corral de la jornada que hay distintos envejeceres, también hay distintas formas de poder apreciar el campo de la recreación. Yo, por mi formación y en la etapa de mi vida en la cual estoy, trato de no banalizar, y a eso iba. Por lo general, la recreación se tiende a banalizar. ¿Se entiende lo que digo? Algo superfluo, ¿verdad? Por lo general, atienden bien. No siempre. Pero, desde mis campos, desde mis colegas, hay mucha gente que, teniendo un rol determinado, poder intervenir de determinada manera, lo que hacen es lograr un clima de banalización. Y no pasa de ahí. Suelo ser bastante exigente, incluso con el campo en el cual yo me desenvuelgo. Quienes me conocen saben que así lo soy. No estoy para recrear banalmente y no estoy para hacer el ridículo hacia los demás, ni que los demás sean ridículos. ¿Se entiende? Eso es bastante común en nuestro medio, ¿verdad? En el aparatito televisivo, yo le llamo la chatarra. Ahí hay una buena producción de banalidades. ¿Verdad? Ustedes saben. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer esas precisiones. ¿Sí? Nosotros hoy vamos a tener una aproximación de unos minutos a poder construir algo que es complejo por la diversidad de miradas. ¿Está bien? Bien. Porque está en el sentido común. Me pareció fantástico las intervenciones que trajeron ustedes. Pero no es suficiente. Nosotros, los que estamos de este lado, tenemos que tener otra misión. Y, en asociación con el campo de la psicogerontología, me parece algo extremadamente interesante. Y ahí voy un poco a mi trayectoria. Bueno, yo integro la plantilla docente del Instituto de Educación Física, ¿verdad? Trabajo para otras instituciones. Pero lo que interesa hoy es la oficial, digamos. Hoy está integrada a la órbita de la Universidad de la República. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, no. No, allá. No. ¡Ya! ¡Ya, ya! Bien. Entonces, me parecía interesante, digamos, presentar un poco qué es lo que hago, porque no todos me conocemos. Están bien los que sepan quién es el que está acá. Entonces, como les decía, integro la plantilla docente dentro de un proyecto donde convergen estudiantes, donde converge un grupo de estudio, cuerpo y envejecimiento al cual integramos con otros dos colegas, Martínez Rodríguez, Gonzalo Pérez y quien les habla y un número reducido de estudiantes también, ¿verdad? y insertos en el proyecto el derecho de las personas mayores a envejecer activamente este trabajo fue posible en primer lugar por el tutor al cual agradecía en primer lugar en segunda instancia consta de una presentación en la cual hay una introducción ustedes ya lo habrán leído, donde ya tenemos un primer disparador para que se vayan pensando ¿qué papel juega esta en las personas mayores? cuando hablamos de esta nos referimos a la recreación y bueno, ¿qué papel es el que está jugando hoy la recreación? en realidad aquí se apuesta mucho a lo que produce bienes, por lo general bienes económicos la recreación no produce bienes económicos y estamos insertos, ya están cansados de escucharlo en un modelo de sociedad neoliberal y capitalista en el cual lo que no produce bienes que se traducen en dólares o euros, bueno, en letras de cambio también no prospera, ¿verdad? esa es otra de las misiones que estamos aquí, cuando digo aquí me refiero a los colegas no solamente al ámbito de la educación física, a los profesionales, en fin, a los que estamos interactuando como decía muy bien la compañera con la gente, creo que tenemos un desafío muy importante y las fuerzas hegemónicas que hoy de alguna manera tienen peso en la sociedad hacen que aún sea más complejo, ¿verdad? por eso es interesante el desafío que tenemos en pensar en el trabajo ustedes van a encontrar algunas respuestas, ¿verdad? porque, otra cosa interesante, es que este trabajo está abierto ¿por qué está abierto? por lo que yo les decía hoy, la diversidad de miradas eso hace que el trabajo no se cierre y que sigamos investigando ¿verdad? para promover mayor reflexión crítica y poder construir más conocimiento en torno a estos campos este trabajo se realizó en base a un abordaje desde los campos de la psicogerontología y la recreación a través de postulados por varios autores evidentemente desde los dos campos, ¿verdad? tenemos una metodología en la cual está implícita la premisa contextual las reflexiones, señalamientos de la psicogerontología y recreación y una suerte de conclusiones, bastantes, pero no me va a dar el tiempo ahí había puntos para desarrollar, leanlos características de la sociedad actual y consecuencias en la vejez ustedes saben perfectamente en qué sociedad están parados dónde están viviendo, porque viven, ¿verdad? tienen cuentas, tienen deudas, tienen afectos, ¿sí? tienen tristezas, tienen pérdidas esa es la sociedad en la cual estamos hoy tienen políticos, tienen politiqueros, ¿verdad? hay muchas cosas en la sociedad para indagar bien, es una sociedad que también tiene sus cosas interesantes por supuesto que sí ¿cuáles son los desafíos? desde el campo de la recreación otra duda que se genera ¿cómo debería articularse esta a los campos de envejecimiento y vejez? ustedes van a encontrar en el trabajo respuestas porque obviamente yo me tengo que tomar posición cuando tomo posición me refiero, me asocio, ¿verdad? a propuestas de cara a una gerontología de carácter crítico o una psicogerontología de carácter crítico, ¿verdad? como forma de posicionarse, ¿sí? enfrentando un modelo que hoy lo que está haciendo de alguna manera es aplastando determinadas digamos, campos, por así decirlo ah, y estaba pasando esto de asilo lento sí, sí esperá tiene razón claro, lo pueden ver llegar a la conclusión bien, la última entonces ¿conclusiones? lean, lean envejecimiento y vejez visto como realidad compleja vaya si lo es deberíamos promover un envejecimiento y una vejez con ambiciones como personas que sean capaces de vivir su vejez en toda su plenitud ¿sí? vejez como sujetos con derechos no como demandas de cuidado por lo general suele darse el segundo la segunda idea, ¿verdad? integrarse a sus pares donde acceder a la estructura a la educación a la actualización de sus conocimientos donde se puedan causar las pérdidas definir las estrategias para impulsar las acciones necesarias que promuevan un buen uso del tiempo libre y no hablamos ni de ocio ni de tiempo libre que son dos categorías distintas ¿verdad? y que tienen un peso importante desde el punto de vista ideológico sigo, y la última ¿hay otra más? tener la posibilidad de construir un ocio productivo participativo junto a un campo una recreación que merece como otro sitial una recreación con sentido con idea con buen gusto y no vivirla como un simple entretener que no está mal que disfrutemos pero nosotros los de este lado tenemos que generar otras cuestiones no solamente el disfrute nos parece interesante pensar en promulgar una recreación donde se hagan red de apoyo y abrir espacios de trabajo con las familias operando de este modo como verdaderos recursos sociosanitarios sigo y último recreación como satisfactor de múltiples necesidades humanas como venimos sosteniente y como campo que permite impulsar desde el tiempo disponible las transformaciones personales sociales y culturales y me despido y me despido con la última el texto habla solo habla por si solo el texto es elocuente y tiene un impacto en la mirada que ustedes se lo den muy interesante y Acú fue uno de nuestros enseñantes docente y esta lámina es significativa porque este veterano es un holandés es chef que para mí es brillante desde el área de las artes porque transgrede y no tengan temor a transgredir independientemente de la edad que me pusieron por aquí muchas gracias un envejecimiento activo por la medicina creo que acá lo interesante como para poder reflexionar es como muchas veces los tiempos y dinámicas institucionales no coinciden con los tiempos de las personas yo sé que yo sé que suena reiterativo esto de la dimensión institucional pero como muchas veces terminan corriendo el deseo hasta inclusive enajenando nuestro deseo solo para que lo tengan en cuenta muy bien por eso seguimos entonces le vamos a dar el lugar a la última compañera para que pueda este para que pueda presentar su trabajo se llama Laura Barreto y va a hablar sobre la aproximación a la recreación en la mujer gracias bueno todo tiene un principio y un final acá estoy yo el último orejón del tablo voy a hacer lo más concisa o asible igual Pepe no me dejó mucho y bueno les voy a contar un poquito sobre que de que va mi trabajo y para empezar a hablar de mi trabajo les voy a contar que es referido a una experiencia a la intervención que hicimos también dentro de Marco de la que horrible que me me escucho perdón que me suena horrible bueno fue un trabajo de intervención que es dentro del marco de la diplomatura de psicogenontología y yo elegí hacer mi trabajo de intervención en un espacio de recreación quería quería trabajar sobre la salud básicamente y pensé cómo trabajo para promocionar salud o desde ese lugar y lo que se me ocurrió y lo asocié fue con la recreación lo cual no fue muy fácil les diré porque uno de los temas que no se aborda directamente dentro de la diplomatura es recreación directamente ¿no? como bolilla o como tema no figura entonces bueno era todo un desafío decir bueno voy a trabajar con recreación desde el conocimiento y sí desde el modelo que me está dando la psicogerontología pero no con lineamientos claros entonces bueno se presentó ese era mi mi motivo vamos a decir trabajar en la salud promocionar salud yo trabajo en una empresa hace muchísimos años y ellos tienen espacios de recreación les pedí para trabajar en uno de los espacios con un modelo psicogerontológico con un abordaje psicogerontológico y ellos aceptaron la propuesta ¿qué quiere decir esto? que no hubo una demanda del grupo yo fui e hice una propuesta y el profesor de educación física que trabajaba con ellos aceptó la empresa aceptó pero ellos tenían que prestarse para eso entonces bueno fuimos con esta propuesta al grupo le dijimos que bueno íbamos a hacer conjuntamente con el profesor un trabajo nuestro trabajo consistía en aportar un espacio reflexivo acerca de las actividades que ellos realizaban allí el modelo que usamos de talleres fue un modelo que trae pillón vivier entonces trabajábamos con los emergentes ¿qué quiere decir? nosotros íbamos les dijimos bueno que éramos dos era una psicóloga que está por acá Laura Breu que estaba dentro de la diplomatura y yo le planteamos le planteamos que bueno que está listo que lo que vamos a hacer estaba dentro del marco de la diplomatura de psicogerontología y que nosotros les planteamos ofrecerles un espacio reflexivo que iba a estar dentro de ese espacio que era una hora por lo cual tuvimos que ir íbamos dos veces a la semana y el profesor de educación física nos prestaba cierto espacio de esa actividad que ellos realizaban para nosotros hacer esa actividad fue muy bien recibido la verdad a partir de ahí ellos el grupo realizaba las actividades físicas nosotros escuchábamos hacíamos una escucha activa y luego a partir de lo que ellos traían nosotros comenzamos a trabajar surgieron muchísimos temas que se los quiero decir los voy a leer perdonen temas como la importancia de las redes si bien ellos se reunían hasta espontáneamente más allá de que tenían un horario ellos comenzaron a reunirse fuera de lo que era la actividad festejaban cumpleaños armaban paseos festejaban la vida de la primavera y eso ellos lo hicieron espontáneamente lo que hicimos nosotros cuando ellos lo trajeron fue como que empezara a visibilizar la importancia que tenía cierto otro tema que surgió fue que alguien dijo que bueno cuando iba a hacer un trámite esto surgía espontáneamente que iba a hacer un trámite con la hija y que la persona que estaba haciendo el trámite en vez de referirse a ella que era la que iba a hacer el trámite se refería a la hija y dice yo no entiendo y lo que le molestaba eso entonces bueno a partir de ahí nosotros trabajamos lo que es empoderamiento una palabra que cuando la llevamos al grupo no les cayó muy bien porque no la conocían ahí nos llamó bastante la atención pero pudimos trabajar sobre eso a partir de ese tema surgió otro que era las diferentes modelos de vejez como habían sido las vejeces de sus madres y de sus abuelas y como eran las vejeces de ellas y ahí nosotros fuimos y así fuimos trabajando esto porque les cuento esto porque es importante porque esto fue lo que me permitió a mí desde ver lo importante que era el abordaje desde un modelo psicofrenatológico entonces mi trabajo lo que hace es abrir preguntas no tantas preguntas sino pensar los espacios de recreación como dice como dijo Pepe que me dio pie más allá de esa recreación que tú lo dijiste banal cuando terminé el trabajo que obviamente hicimos un informe del trabajo vimos la cantidad de temas que habíamos podido trabajar que nunca pensamos que en esa modalidad íbamos a trabajar cosas tan profundas en un espacio de eran dos meses por semana a veces 20, 30 minutos era lo que trabajamos o sea una hora semanal yo empecé a pensar o sea si bien decía bueno los espacios de recreación se trata de promover pero realmente vi una potencialidad que fue muy reveladora muy reveladora realmente capaz que el otro no se lo cuestionaban pero yo vi que se podía trabajar de una forma absolutamente fluida que surgían muchísimos temas y que estas personas tenían muchas cuestiones que reflexionar y que el espacio y que si había una persona para escuchar y que lo hiciese escuchar y reflexionar sobre eso aportaba muchísimo entonces cuando terminé el trabajo de intervención y bueno había que hacer un trabajo final dije bueno me voy a poner como a pensar que es la recreación y ahí en el trabajo final de lo que hablo son de un poquito de las diferentes posturas de recreación como dijo Pepe Queay y me quedé con dos como en cinco me quedé con dos una que habla del recreacionismo que surge por más o menos los años 70 y que habla de esta postura un poco no tanto banal pero que iba a como a llenar el tiempo libre de las personas era como la recreación opuesto al tiempo de trabajo o a la obligación y si fomentaba mucho lo del encuentro y las redes sociales y después una movimiento una corriente que se llama animación sociocultural también surge más o menos en el mismo tiempo pero lo que ella plantea es que los espacios de recreación más pensados como espacios donde se pueden lograr cambios y no solamente cambios a nivel social sino primero las personas las personas tenían que lograr ese corrimiento esto me hizo pensar en autores que nosotros vimos que fue por ejemplo como Graciela Zaretli que ella plantea que los espacios de recreación son espacios ideales para poder promover nuevos modelos de vejez para desestigmatizar la vejez para romper estereotipos y Ricardo Yacup trae por otro lado también que desde un término al empoderamiento habla que una de las hay acciones que desempoderan a las personas mayores y hay acciones que empoderen dentro de las acciones que empoderan está el encuentro con el otro construir redes el promover la confianza y la la confianza y la independencia Graciela Zaresti también habla de que los espacios de recreación logren que la persona tenga una continuidad identitaria que es muy importante para el envejecimiento saludable bueno no me quiero extener más le quiero decir un poquito cuáles eran las conclusiones de esto primero que bueno que para nosotros es esencial esencial no pero lo que vimos es que es muy importante en los espacios de recreación trabajar desde un abordaje psicogerontológico ¿por qué? porque por el enfoque integral que trae el modelo psicogerontológico que incluye a todas las dimensiones del proceso de envejecimiento como lo social lo cultural lo biológico lo psicológico por el trabajo interdisciplinario que facilita el trabajo de varias y que se articula directamente perdón me perdiste en realidad lo que aporta es esto el trabajo interdisciplinario que hace en un espacio de recreación es importante trabajar varias disciplinas como por ejemplo el animador el profesor de educación física y el psicólogo o el psicogerontólogo y la persona que recrea eso es muy importante y por el otro lado una cosa que en realidad reflexioné es que los espacios de recreación ya tienen un lugar en lo cultural ya está ya hay un camino hecho de la recreación ya están los espacios de recreación ya están ahí lo que podemos hacer nosotros es sumar con el abordaje psicogerontológico entonces lo que plantea mi trabajo es la potencialidad que tienen estos espacios para promover salud y para promover envejecimiento saludable yo en mi trabajo aludo a el plan de envejecimiento y a la convención para personas mayores en la convención se habla de la recreación como de derecho y en el plan de envejecimiento la recreación no se habla propiamente de la recreación la recreación está dentro de lo que es la participación y apenas una si bien el concepto va muy relacionado a lo que yo planteo pero no hay como una figura de la recreación y creo que es importante que se empiecen a ver los espacios de recreación como un lugar potencial para trabajar en el envejecimiento saludable para promover salud y para prevenir en conclusión con este trabajo quisimos mostrarles de más cerca las posibilidades que tiene la recreación en la promoción de un envejecimiento saludable no solo visto como una disciplina que fomenta las actividades del tiempo del tiempo libre sino como medio para promover y facilitar el trabajo de otras dimensiones como la psicológica social cultural de la vejez indispensable para un poder para un envejecimiento saludable gracias el agradecimiento a todos los docentes que integraron la diplomatura por la generosidad increíble al momento de impartir cada tema integrando conocimientos y experiencias a nuestras referentes el guía María Carvajal y Carolina Guidotti por todo el trabajo de coordinación con docentes extranjeros y de otras facultades brindándonos una formación riquísima en psicogerontología visiones posturas teorías de la mano de sus autores no solo del Uruguay sino de toda América haciendo énfasis en la interdisciplinaridad y la formación integral le agradezco los espacios construidos dentro del curso que lograron constituir un grupo donde fue muy motivador e inspirador aprender y trabajar y a todos quienes de una manera u otra hicieron posible el curso de esta coorte bueno bueno ahora los tienen todos juntos bueno de esta forma estamos dando por culminada la última mesa queremos agradecerles por su participación también agradecerles a ustedes y al resto de los compañeros por haber compartido este trabajo que no solo implica reflexiones en torno a las prácticas de extensión que les tocó realizar sino también compartir todo el acumulado de teoría que han ido trabajando a lo largo de toda la diplomatura cuando yo les decía que me parecía que había algo que transversalizaba cada uno de los trabajos me parecía que estaba bien porque estábamos hablando de la participación y del empoderamiento quizás podamos podamos discrepar o no sobre si existe una psicogerontología latinoamericana si es un campo interdisciplinario o una subdisciplina lo que sí al menos para mí esta dimensión de la participación y el empoderamiento sí es algo muy característico de una psicogerontología latinoamericana cuando nos referimos a la participación no es participar por participar es decir para mí o para nosotros implica un un posicionamiento político no político partidario sino pensar a un otro como un otro como un sujeto deseante como un sujeto reflexivo y que puede comenzar a hacerse cargo de su propio proceso de envejecimiento y vejez ¿cómo? cuestionando estas cosas que ya hemos estado compartiendo en cada uno de los trabajos cuestionando muchas veces verdades que son impuestas a nivel universal cuestionarlas deconstruirlas y cuestionarnos a nosotros mismos ¿por qué? porque esa dimensión institucional que tanto reiteramos y cuando digo reiteramos la reiteración forma parte de la memoria es una de las dimensiones de la memoria junto con lo recordado y lo olvidado y como muchas veces lo olvidado está lleno de memoria ¿sí? entonces para desmontar eso muchas veces tenemos que empezar a cuestionar estas cosas y como a veces desde las formas en cómo nos aproximamos a las distintas realidades porque si trabajamos con colectivos de personas mayores no todos los colectivos son iguales entonces tenemos que comenzar a construir nuestro campo de conocimiento de una forma inmanente a ese campo de problema que empezamos a aproximarnos entonces me pareció pertinente esa dinámica o esa forma de presentarse también de posicionarse también frente a los otros y de generar espacios porque muchas veces cuando decimos generar un espacio de participación no necesariamente implica pensar un dispositivo en concreto en sí mismo sino también como a veces habilitamos un otro a través de una pregunta o un señalamiento ¿cómo anda usted? y como vieja mi hijo ¿cómo voy a andar? ¿como vieja? sí llena de achaques es como habilitamos al otro a repensar eso llena de achaques eso también implica por lo menos una dimensión o una intervención ¿algo que ustedes quieran agregar? ya están sonando ya están sonando vamos a... bueno quiero agradecer profundamente creo que me quedé sin palabras Es un profundo orgullo ver esta culminación de esta jornada, sinceramente fueron muy ricos los productos que se vieron acá, creo que valía la pena que salieran a la luz, que se hicieran visibles, compartimos con ustedes, fue todo un placer. Y bueno, un enorme orgullo despedir de alguna forma a la generación 2016 que está próxima a recibirse, para nosotros va a ser un proceso difícil, lo vamos a extrañar mucho. Quiero agradecer enormemente a María Carvajal. Con María compartimos la coordinación de la diplomatura cuando toda esta corte inició y también iniciamos una forma de trabajar y de ponerle impulso y creo que esta jornada es una muestra de esa manera de trabajar, de tratar de darle visibilidad, de darle valor a todo lo que hacemos y en ese sentido también agradecer a los estudiantes de la corte que generaron un grupo maravilloso que produjeron por nosotros, que nos enseñaron un montón de cosas. Entonces, agradecer el nombre de la coordinación de María y mío a todos ustedes. Y bueno, también, por supuesto, agradecer a Gabriel y a Víctor que nos ayudaron durante toda la jornada, llevando cosas, llevando cintas. A todos los docentes del cuerpo docente de la diplomatura que supervisaron las prácticas, supervisaron los trabajos teóricos, coordinaron las mesas en la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Y especialmente a todos ustedes que vinieron, que están desde la mañana, muchos de ustedes, que vinieron del interior, muchos de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un enorme placer. Esperamos seguir en contacto. Cualquier cosa pueden dirigirse a nosotros. Y esperamos que se generen vínculos y formas de pensar y repensar lo que hacemos y lo que queremos hacer a partir de todo este trabajo de belleza. Así que muchísimas gracias. Gracias.